Música Estudiantes cauqueninos disfrutaron de entretenido show infantil Música Alcalde destaca aportes del municipio a educación y salud para desarrollo de su trabajo Música Municipio continúa con instalación de juegos infantiles en escuelas de cauquenes Música Con gran entusiasmo esta semana comenzó torneo de baby fútbol laboral e institucional Música Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Teleinforme aquí en el canal de los cauqueninos Señal 3DBTR y www.telecauquenes.cl Como siempre tenemos un resumen con algunos de los hechos de interés más importantes ocurridos en las últimas horas Vamos con la primera nota para la presente entrega informativa Dice que el alcalde de Cauquenes destacó en el programa radial de este jueves Los aportes que realiza el municipio al departamento de salud y de educación Para que se desarrollen diversas actividades en beneficio de la comunidad Su satisfacción por los trabajos que está realizando el municipio en los sectores rurales Por medio de operativos médicos y sociales Manifestó el alcalde de Cauquenes en el programa radial de este jueves El jefe comunal sostuvo que este tipo de acciones se han realizado a lo menos desde hace seis años Para ofrecer servicios a quienes viven en sectores apartados de la comuna En otro ámbito Muñoz se refirió a su participación en un congreso nacional de alcaldes y concejales Donde se analizaron diversos aspectos de la administración municipal En la misma ocasión el alcalde cauquenino comentó el trabajo que realiza el municipio Para suplementar los recursos de los servicios traspasados como educación y salud En los temas de educación es una vergüenza nacional De que los temas de educación y de salud Las municipalidades tengan que poner plata para poder absorber los gastos O sea, eso es intolerable Yo, o sea, es muy bien hecho, digamos De las municipalidades que lo hacemos Pero no debiera ser Los presupuestos de salud y de educación Que son los que más vulnerables La gente más vulnerable es la que recibe ese beneficio Debieran ser incrementados por el gobierno y por el parlamento Para que los municipios no tuvieran que pasar plata De su municipio De las obras que tienen que hacer con el municipio, con la ciudad Para los departamentos de salud y de educación Que es lo que es muy recurrente hoy Finalmente felicitó a las 153 familias Que se adjudicaron un subsidio habitacional Correspondiente a la población Los Ángeles Reconociendo el trabajo de la Oficina Municipal de la Vivienda Para la realización de las gestiones y la organización del grupo Como también del esfuerzo de los beneficiarios Para cumplir con el sueño de la casa propia En otro ámbito, la Municipalidad de Cauquenes A través del DAEM continúa realizando inversiones En establecimientos educacionales Esta vez corresponden a áreas de esparcimiento Para los más pequeños del sistema escolar Un completo C de recreación El Departamento de Educación Municipal Señaló que estas máquinas de ejercicios Y juegos de recreación Están hechos para que se logre Una educación de calidad y en igualdad Ya que se instalarán en lugares estratégicos Donde todos puedan jugar con ellos Eso sí, cuando el clima mejore Para el alcalde de Cauquenes Juan Carlos Muñoz Este es un aspecto más que importante Y que se relaciona con la Ley de Subvención Escolar Preferencial Constituyendo la obligatoriedad de diseñar E implementar un plan de mejoramiento En cada una de las escuelas clasificadas como emergentes Como lo es la Escuela Pedro de Valdivia En el sector de la Vega, kilómetro 22 Cauquenes, Peyugue Además, el edil manifestó Que es aquí donde la educación De parte del municipio Se pone a disposición para cumplir las metas Que se fijen en cada uno de los colegios De Cauquenes y sus alrededores Para los estudiantes Estos accesorios de entretención Ayudarán a mantener el cuerpo saludable Y de una manera lúdica Además de hacer aún más amenos y entretenidos Los tiempos de esparcimiento Junto a sus compañeros De este modo, los colegios municipalizados De la comuna continúan avanzando En la educación de calidad En todas sus facetas, incluidas la vida sana Siguiendo con la revisión de las informaciones Diversos proyectos Comenzarán a cobrar vida En la población retulemu Ante la inquietud planteada Por los vecinos del lugar A la autoridad municipal En un encuentro sostenido recientemente El alcalde de Cauquenes Juan Carlos Muñoz Junto al jefe de proyectos De la municipalidad de Cauquenes Patricio Pacheco Llegaron hasta la sede De la junta de vecinos De la población retulemu Donde se reunieron Con un poco más de 60 personas Quienes les plantearon Sus principales inquietudes Una de ellas Tiene que ver con el mal estado En que se encuentra la entrada principal al lugar Ante lo cual El alcalde Muñoz Les aseguró Que en una primera instancia Y como medida parche Junto a Secplac Y Obras Realizarán los arreglos preliminares Mientras ya se encuentra el proyecto Para el cambio de la carpeta completa En la instancia Los vecinos solicitaron un semáforo A la salida de la villa Esto por los constantes tacos Que se producen en las horas puntas A los accidentes ocurridos Y el aumento de la población del sector Debido a las nuevas construcciones Ante esto El alcalde instruyó Al departamento de tránsito A realizar las gestiones Y estudios pertinentes Para la pronta instalación del semáforo Que regule esta problemática Para los vecinos Otro de los puntos Que inquietan al sector Son sus áreas de esparcimiento Para lo cual La municipalidad de Cauquenes Ya está trabajando En dos iniciativas Por intermedio de Secplac Para adjudicar Dos plazas del sector Con mejores lugares de esparcimiento Y con máquinas de ejercicio Y de juegos Para la comunidad Las que deberían salir Aprobadas a la brevedad La presidenta De la Junta de Vecinos Carmen Pereira Aprovechó la oportunidad Para agradecer Al alcalde su visita Y su preocupación constante Por la gente de este sector Entregando soluciones Acompañándolo siempre Entregando trabajo Y oportunidades de esparcimiento Para los niños Adultos mayores Y familias de este sector Llega la hora De hacer la primera pausa En las noticias Espérenos un instante Que ya volvemos Con más informaciones Estamos de regreso Para seguir poniéndonos al día Vamos ahora Con nuestro bloque De revisión De los medios digitales Y un vistazo A algunos hechos De interés Regional y nacional Comenzamos con www.diarioelcentro.cl Norma obliga Embarcaciones pesqueras A utilizar GPS Ese es el título De la nota El desarrollo señala Que a partir del 9 de agosto Comenzó a regir En todo el país La norma legal Que obliga A las embarcaciones pesqueras Artesanales A la instalación Y transmisión De un sistema De posicionamiento satelital Este dispositivo Permitirá a la institucionalidad pesquera Y a la autoridad marítima Disminuir brechas En materia de administración Y fiscalización Además de seguridad El dispositivo Será exigido A todas las embarcaciones Artesanales Que van desde los 15 a 18 metros De eslora Esta obligación También es aplicable Embarcaciones De 12 a 15 metros De eslora Que tienen Inscrito el arte De pesca De cerco Y que operan En pesquerías Pelágicas Vale decir Jurel Sardina Y anchoveta Las únicas Embarcaciones Que están Exceptuadas De esta instalación Son aquellas Que realizan Operaciones Ventónicas De manera exclusiva Y las embarcaciones Menores Artesanales Menores De 12 metros Ahí está la nota In extenso La pueden leer En www.diarioelcentro.cl Vamos a nuestro sitio Asociado Redmaule.com Escolares maulinos En busca de un cupo Para el nacional La dirección regional Del Instituto Nacional De Deportes Y ND del Maule A través de su directora Alejandra Suazo Indicó que Entre el viernes Y el sábado Se llevará a cabo La etapa regional De los juegos deportivos Escolares 2015 En los deportes De ajedrez Tenis de mesa Voleibol Atletismo Fútbol Y natación Tanto en damas Como en varones Donde las selecciones Provinciales Deberán buscar Un cupo Con miras Al nacional escolar Este viernes En el polideportivo En el polideportivo Omar Figueroa Que le vaya bien A los seleccionados Decauquienes De la provincia En las distintas Categorías Y disciplinas Eso está En redmaule.com Vamos al plano nacional De funcionarios Un me gusta Esa era la revisión Me refiero Por ejemplo Pero siempre Hay que descartar Cosas peores En ese contexto ¿No es recomendable Automedicarse? No, para nada ¿Cierto? Nunca es bueno Porque pueden Pueden embarrarla más Por ejemplo Hay personas Que se automedican Con antibióticos Cuando no se debe Dar antibióticos Generan resistencia Etcétera También una cosa importante Los viejitos Los viejitos También se comportan Distintos O sea Los viejitos Están así Perdidos Que tengan fiebre Por mucho tiempo O mucha tos También es importante Que consulten En un momento determinado La experiencia De ellos También Durante estos dos meses Se la vamos a A preguntar También a otros De los médicos Que ha visitado La ciudad ¿Cuál es de qué parte es? ¿Qué es lo que le ha parecido También la ciudad En el aspecto Por ejemplo De enfermedades ¿Es muy común Esta ciudad a otra? ¿O cuáles son Las enfermedades Que se han dado? Bueno Mencionar de partida Que bueno Llevamos dos meses acá Ya trabajando En el consultorio Hemos ido también A hacer turnos En el SAPU Y hemos visto Que bueno Como en la mayoría De las partes Ahora De la ciudad De la otra ciudad Ahora En esta época Del año Súper común El tema De los resfríos Las bronquitis Sobre todo Los niños En el adulto mayor Lo hemos visto Expande cada día Expande cada día Y son cosas Que son La mayoría Viral Como mencionó Mi compañero ¿Cierto? Que se pueden Que se pueden tratar Con medidas básicas Como hidratarse Cuidarse Evitar los cambios De temperatura Todo ese tipo De cosas Y estar atentos A los signos De alarma Que él mencionó También En ese sentido Hemos visto Que el perfil De enfermo Acá en Cauqueres Concuerda Con la mayoría Del país Y con otras ciudades Como por ejemplo En Talca Donde nos ha tocado Trabajar harto ¿Ya? En general Lo que a nosotros Nos importa hacer hincapié Es que En general Los resfríos Y todo ese tipo De cosas A menos de que sean graves Se pueden tratar En consultorio ¿Ya? Sobre todo En las horas De morbilidad Que están para eso mismo ¿Ya? El SAPU en general Se prefiere más que nada Cuando hay realmente Un signo de alarma Claro Una consulta Que requiera Un servicio Más de urgencia Como el SAPU Y en ese sentido Lo que queremos Tramitir a la población Es que se fijen En los signos de alarma Que mencionó mi compañero ¿Cierto? La fiebre que es persistente La dificultad respiratoria Eso también es súper importante ¿Ya? Y también como lo dijo él No automedicarse ¿Ya? Porque el médico Sabe que antibiótico Dar para cada Digamos Para cada bacteria Para cada bichito Si es que es necesario Y si no es necesario Se puede tratar Con medidas básicas Como las mencioné anteriormente Las patologías son distintas Respecto al tema también Esto ¿Cuáles son las medidas Que hay que Acercarse también Para este Para esta temporada ¿Cuáles son las medidas? Hay que abrigarse bien Hay que evitar Los cambios de temperatura Cuéntanos también un poco Claro Efectivamente Bueno en este tiempo Que ya estamos pasando Hace bastante frío Acá en Cauquenes Abrigarse bien Ponerse una bufanda Porque las mañanas Están súper heladas Para evitar resfrío ¿Ya? Evitar también cambio de temperatura Hidratarse bien Tomar harta agüita Harto jugo Porque eso también Nos va a ayudar A botar rápido Los bichitos Y ante cualquier medida Si tiene fiebre Como lo habían dicho Consultar Ojalá al consultorio En las mañanas Ahí se está atendiendo siempre La morbilidad Perfecto Hay que visitar también Muchas veces El consultorio En este sentido Darle la opción A urgencia Para otro tipo Cierto De enfermedades O otro tipo De patologías Claro La urgencia Sobre todo Ocuparlo O el SAPU Para las urgencias Que son más vitales Y el consultorio Ocuparlo para las otras consultas Como los resfríos La gripe Eso Tratarlo en el consultorio Siempre se habla De que Cuando Se pasa agosto Uno puede estar bien Cierto Uno puede estar más sano Cierto Pero Hay que seguir cuidados Si vienen los meses Más helados Agosto a septiembre En base a eso Algún consejo Claro Las medidas son las mismas O sea Mantenerse abrigado No desabrigarse Tratar de Dejar de fumar No fumar No ponerse al humo Que también eso Empeora bastante La enfermedad respiratoria Del humo Y eso básicamente Mantener la casa Bien ventilada Y calentita Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Bueno ahí estaba Entonces usted ya sabe Cuáles son los consejos Para mantener también Una salud Un poco mejor Durante estos meses De frío invierno Que se viven acá En la ciudad de Cauquenes Ahí veíamos La nota del periodista Sergio Lara Vamos a un nuevo alto En las informaciones Enseguida volvemos Con más noticias Estos son los principales Indicadores de la economía Unidad de fomento 25.139 pesos 11 centavos La UTM 44.067 pesos El dólar observado 684 pesos 89 centavos Y el euro Es de 762 pesos 68 centavos Una serie de proyectos Financiados Con recursos De la subvención Especial Preferencial CEP Se están ejecutando En establecimientos Educacionales De Cauquenes Esto obedece A las políticas De mejoramiento De la calidad En la educación Pública Variados han sido Los proyectos Compra de equipos Y todo lo necesario Que se ha ejecutado Utilizando los fondos De la ley De subvención escolar Ley CEP En Cauquenes Lo que ha ido Desde la adquisición De computadores Hasta el traslado De los escolares De los sectores Más alejados La idea De la municipalidad De Cauquenes Y el departamento De educación Es lograr La mayor calidad Educativa Para sus estudiantes Y para esto Han invertido fuerte Para que todos Tengan las mismas Oportunidades Adquiriendo una serie De elementos E incentivando Distintas iniciativas Dentro de estas Destaca la adquisición De proyectores 12 para Eliseo Antonio Varas 9 para los conquistadores 4 para la escuela De Queya 5 para Blanco Encalada Y 7 para Rosita O'Higgins A esto se suma La adquisición De fotocopiadoras Y el proyecto De máquinas De ejercicios Y juegos Para los más pequeños Incentivando La actividad física Y la sana Entretención Entre los escolares Como lo afirmó El alcalde Juan Carlos Muñoz Durante los meses De invierno El jefe Del departamento De administración De educación Municipal Felipe Correa Señaló Que se han entregado Artefactos De calefacción En colegios Urbanos Como rurales El alcalde Muñoz Ha puesto A disposición De los estudiantes Más vulnerables El traslado Gratuito Para sus respectivos Colegios Desde hace un año Aproximadamente Comenzó también A dar vuelta En los profesores De la escuela Del barro estación La idea De realizar Un colegio De finalidades Artísticas Para lo cual Solicitaron El consejo Comunal Y el alcalde Su respaldo Realizando Una presentación Ante las autoridades Locales Que no lo pensaron Dos veces Y le dieron El vamos El alcalde De Cauquenes Juan Carlos Muñoz Señaló En esta instancia Que se van a prestar Todo el apoyo De parte del municipio Para fomentar El inicio De la escuela Artística A sus alumnos Profesores Y apoderados La primera autoridad Comunal Aseguró Parte de los recursos De la ley De subvención especial Para este objetivo Además Como uno De los grupos De estudiantes Más aventajados Fueron considerados Los estudiantes Del taller De audiovisual De Cauquenes En uno de los encuentros De esta categoría Más importante En la región Del Maule Realizado en el Liceo Cultural De difusión artística Este grupo De estudiantes Es respaldado Por el municipio Cauquenino En conjunto Con la empresa Educarte 7 Y financiado Con recursos De la ley De subvención especial Ley CEP Este taller Ha sido uno De los más comentados Entre los entendidos Del rubro Cinematográfico Ya que los más De 150 niños Que realizan El taller En Cauquenes Son los más Aventajados En el área Siguiendo con la revisión De las informaciones Una extraordinaria Presentación Tuvo la orquesta Del Teatro Regional Del Maule En una función Con un show infantil Dirigido A estudiantes De Cauquenes Y Cauquenes Se suma A las 28 comunas Que han visitado Durante los últimos meses El concierto Para niños y niñas Del Maule Evento organizado Por el Consejo De la Cultura El Ministerio De Educación Y el Teatro Regional Del Maule La actividad Que se desarrolló En el Aula Magna De la Ciudad Este miércoles Tuve el objetivo De generar Un primer acercamiento De los preescolares A la música clásica Con temas infantiles Para el alcalde De Cauquenes Juan Carlos Muñoz Esta actividad Se enmarca En el mes Del niño Y se comprometió A hacer la gestión Para que esta presentación Se repita Durante los próximos meses La razón Principal La de los niños Estaban fascinados Estaban vueltos locos Este espectáculo Hay que repetirlo Ya me comprometí con ellos A traerlos Antes de Navidad Sería precioso Que nos vean chicos Y la manifestación De los niños Realmente a mi me admiró Bueno de hecho Ellos actúan para eso Pero se sabían Todas las canciones Coreadas las canciones Estaban locos Digamos De alegría En un espectáculo Sin igual Y único en Cauquenes Que no me habían venido nunca De manera que Gracias al Teatro Regional Del Maule Por venir Gracias a la Dirección Provincial de Educación Por ayudarnos A traer este tremendo Espectáculo Que como les digo Lo comprometimos Para Navidad El repertorio En esta oportunidad Interpretado por la Orquesta Clásica Del Teatro Regional Del Maule Se paseó por cuentos Y cánticos infantiles Arroz con leche La gallina turuleca Entre otros El objetivo Es la formación De audiencia En el nivel De párvulo Porque Según las políticas Públicas Es sumamente importante Generar Esta plataforma Y generar Potenciar La educación Artística Se calcula Que más de 10.000 Niños y niñas De la región Han disfrutado De este concierto musical Con elementos Artísticos Lo que llena De felicidad A los ejecutores De esta idea En la región Único evento Realizado En el país Esta ha sido Una experiencia Fascinante Porque llevamos Ocho años Esto surgió De una Yo pude hacer Un curso En un país Extranjero Y vi Un concierto Para los niños Y dije Tenemos que hacerlo En Chile Lo conversamos Con el Consejo De la Cultura Con la autoridad De ese momento De la Secretaría Ministerial Y esto ha ido Creciendo Le ha ido aumentando La expresión Circense La expresión Teatral La actuación Entonces Estamos llegando Ahora a más De 14.000 niños Entonces Es una Es una iniciativa Que ya se transformó En un patrimonio Cultural de la región Y es única En el país San Javier Linares Parral Curanipe Chanco Sagrada Familia Talca Curicó Gualañé Constitución Y ahora Cauquenes Han podido observar Este concierto Musical infantil Donde no solo Música Han podido escuchar Los niños Sino que también Han observado El grupo de artes Escénicas Escuadrón Aéreo Hugo Suazo Director Del DEPROE De Cauquenes Señala que esta Es una linda Actividad Que se realiza En la ciudad Donde señala Que miles De niños De los niveles Menores Pudieron disfrutar De música Y del buen teatro En la octava Versión A nivel A nivel Regional Bueno Reitero Que es la primera V en Cauquenes Y esto es En el contexto De la reforma Educacional En el área Porque se pretende No es cierto Darle mucho Énfasis A la parte Artística Por lo tanto Esto obedece A una de las líneas De acción De la reforma Educacional Y del Ministerio De este modo La orquesta clásica Del Maule Elenco estable Del Teatro Regional Del Maule Que está bajo La dirección Del maestro Octavio Torres Tuvo su presentación En Cauquenes Con su aclamada Sinfonía De juguetes Luego de su presentación Los más pequeños De diferentes Establecimientos Educacionales Le hicieron entrega De un recuerdo A cada músico Y actor Que participó En la actividad Y ya pasó La primera semana De desarrollo Del torneo De clausura Destinado A empresas E instituciones De la ciudad Esta vez Son 24 Los equipos Que participan En dos categorías El lunes Comenzaron Dos nuevos Torneos De baby Fútbol Laboral E institucional Organizados Por la Coordinación De deportes De la Municipalidad De Cauquenes 24 equipos En dos series Dan vida A las competencias Que se están Desarrollando En el gimnasio Municipal Silvio Ruiz Urrutia La serie A Está compuesta Por equipos Que ya jugaron El campeonato De apertura Estos corresponden A Gendarmería Que debe defender Su título De campeón M-Electric Multicentro Bomberos Vialidad PDI Punto Prat Electro Hogar Profesores USEP Carabineros Del Retén Barrio Estación Y Forestal León Estos partidos Se juegan Los martes Y jueves A partir De las 20 Horas La serie B Del campeonato Está compuesta Por los equipos De multi Hogar Costa Fruit Tribunales Colectivos Departamento De Salud Tricot Coca-Cola Hospital Gendarmería CCP Daem Covica Y Sodimac Estos encuentros Se desarrollan Los lunes Y miércoles De acuerdo A lo informado Por la Coordinación De Deportes De la Municipalidad De Cauquenes Los partidos Se jugarán En una fase De una rueda De todos Contra todos Y se estima Que la final Estaría jugándose A finales De octubre O la primera Semana De noviembre Esta actividad Tiene como objetivo Por parte del municipio Ofrecer instancias De actividad física A funcionarios Y trabajadores De distintas empresas O instituciones De la ciudad De manera De contribuir A su bienestar Del mismo modo Se invitó Al público En general A concurrir A presenciar Estos partidos Y a apoyar A sus respectivos Equipos Para dar Mayor realce A la competencia Para mañana Se indica Que habrá Precipitaciones Temperaturas Extremas Probables De 4 grados La mínima Y 9 grados La máxima El domingo Estará soleado Y temperaturas Extremas Probables De solo Un grado Para la mínima Y 12 grados La máxima Y 12 grados La máxima Y 13 grados De este modo Concluimos con esta edición de noticias Agradecemos su gentil compañía Y les invitamos a vernos de lunes a viernes a las 9 de la mañana A las 13.15 19.15 y 21.30 horas como siempre aquí en el canal de los Cauqueninos, señal 3DVTR y www.telecauquenes.cl hasta la próxima edición ¡Gracias!